Ojo por ojo, diente por diente, la gente tiene rabia y en la calle se siente. Ojo por ojo, diente por diente, las balas se devuelven, señor presidente. Hay mucha rabia en la calle y en la calle hay mucha gente y es la gente la que dice que se vaya el presidente. Maldita sea la hora en que declaró la guerra, un negociante mezquino a la gente de su tierra. Arde Troya y como no, es que muchos tienen nada y los que todo lo tienen, tienen a la fuerza armada. Cuán ciego se debe ser, pa' no ver que está despierto, un pueblo que va a la lucha tuerto a tuerto, muerto a muerto. Ojo por ojo, diente por diente, la gente tiene rabia y en la calle se siente. Ojo por ojo, diente por diente, las balas se devuelven, señor presidente. Ojo por ojo, diente por diente, la gente tiene rabia y en la calle se siente. Ojo por ojo, diente por diente, las balas se devuelven, señor presidente. Nos saquearon la tierra, el agua, el mar y todo recurso natural. Vendieron a Chile o al mapa con nosotros adentro, así de textual. Subieron los puestos, salud, educación, el transporte, todo se dispara. Vivir a brazos cruzados, salir a la calle cuesta un ojo en la cara. Más de 500 años como Mapuche luchando en esta batalla. Nuestros centros jamás se rindieron, menos hoy tiraremos la toalla. El país en que vivimos carga siglos de opresión. Y aunque somos solo un pueblo, somos más de una nación. Ya basta de asesinarnos, de reprimirnos con balas. No queremos más milicos ni balazos en las salas. Más de un millón de personas dijeron en la Alameda. Ya no le tenemos miedo al pato ni al toque queda. El arma de nuestro canto va cargada de esperanza. Y con eso que se sepa no se juega, no se tranza. Por ojo, por ojo, diente por diente, la gente tiene rabia y en la calle se siente. Por ojo, por ojo, diente por diente, las bases que vuelven el señor presidente. Por ojo, por ojo, diente por diente, la gente tiene rabia y en la calle se siente. Por ojo, por ojo, diente por diente, las bases que vuelven el señor presidente.